Quiero aprovechar esta oportunidad maravillosa del señor periodista para saludar a Nelson Moreno Elguín, su radiocalidad y toda su grandiosa programación que constituye un apoyo muy leal, muy significativo para todos nosotros los artistas que hacemos la música, las letras y las canciones en esta maravillosa nación llamada Colombia. Julio César Villafuerte Luzardo, autor, compositor, arreglista e intérprete de la música Bajo el cielo de Colombia. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comparto por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres, te puede ser, que otro crees, ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres. ¡Gracias!